El juicio Sepúl Sarco consiste en la violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica que vivieron 15 mujeres quechís en el destacamento militar ubicado en esta comunidad que queda al límite de los departamentos de Alta Verapaza y Zabal en Guatemala y ellas fueron obligadas a cumplir con turnos dentro del destacamento que consistían en lavar la ropa y hacer la comida de los soldados y en ese marco se daba la violencia sexual. Algunas de ellas fueron de manera individual y otras colectivas. La característica de todas estas mujeres es que sus esposos fueron desaparecidos por hacer trámites para la titulación de la tierra. La importancia de este juicio para las mujeres indígenas en Guatemala y en el mundo implica haber superado muchas barreras, por ejemplo el tema del idioma para las mujeres que son monolingües, hablan el idioma quechí, era una de las circunstancias que se veían difíciles de superar. Vivir en extrema pobreza, en un área lejana a las instancias de justicia, ser analfabetas, pero todos esos aspectos los fuimos superando con un trabajo sistemático de varios años que implicó el empoderamiento de ellas y trascender de víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derechos. Esto nos llevó a cabo seis años, pero ellas dentro de este juicio participaron como querellantes adhesivas, al igual que nosotras, Mujeres Transformando el Mundo, y eso le da otro énfasis, otro rol a las mujeres indígenas con voz y voto dentro de su propio ejercicio de justicia. Así que esa participación de ellas es relevante e importante para ellas, para las mujeres indígenas de este país, que a través de este caso que logró llegar a sentencia, pues despierta nuevamente las expectativas para muchas otras mujeres que fueron violadas en el conflicto armado interno guatemalteco y que aún no han recibido o no han tenido la posibilidad del acceso a la justicia. Es importante que este caso ha posicionado en el derecho internacional humanitario dos tipos penales que no se habían utilizado anteriormente, que es la esclavitud sexual y la esclavitud doméstica. Hoy este caso ha caracterizado esos tipos penales y eso es un aporte importante al sistema de justicia, pero también hemos generado un estándar probatorio con enfoque de género y feminista a través del rol que las víctimas tuvieron dentro del proceso, pero también de los diversos peritajes que se presentaron, por ejemplo, el de Rita Laura Segato, una antropóloga feminista argentina que discute cómo la profanación del cuerpo de las mujeres ha sido como parte de la estrategia contrainsurgente en Guatemala y otros países que han vivido conflictos armados. Así que ese es uno de los aspectos importantes, pero también el estándar de reparación que hemos impulsado y que es ahora la tarea más difícil es el compromiso político del Estado de Guatemala para cumplir esas medidas de reparación transformadoras que generen cambios de fondo para el proyecto de vida de niñas y adolescentes indígenas en nuestro país. Bueno, la reparación que nosotras hemos impulsado es una reparación transformadora y lo que esto quiere decir es que las mujeres no pueden regresar a las mismas condiciones de opresión en las que se encuentran, sino que a través de este ejercicio de justicia sus condiciones de vida cambien por lo que nosotras hemos pedido. Por ejemplo, que en Sepúlzarco se construya un centro de salud tipo A, porque aunque estemos en el siglo XXI, las mujeres indígenas del polo chic de esta región de Sepúlzarco no tienen acceso a justicia. Muchas personas, por ejemplo, la hija de uno de los testigos falleció al inicio del juicio por la picadura de un insecto, pero no tuvo la posibilidad de acudir a un servicio de salud y por lo tanto fallece. Así de absurdas son las condiciones en esta región del polo chic que se encuentran en medio de dos monocultivos muy importantes en la economía de esta estrategia de globalización, como es la palma africana y la caña de azúcar. Así que en ese marco, en ese contexto, que aún estas comunidades persisten en esclavitud, pues un centro de salud, por ejemplo, o una escuela que permita culminar una carrera de nivel medio, son aspectos importantes que incluimos en esa reparación. Así como que la sentencia se traduzca a los diversos idiomas mayas, guatemaltecos, que se incluya en los textos de la educación en primaria para contar los efectos y las consecuencias de la guerra y que la currícula del Ministerio de la Defensa, pues también incluya la capacitación a miembros del ejército en prevención de la violencia contra la mujer. Definitivamente las mujeres en Guatemala han sido parte del territorio conquistado o expropiado por miembros del ejército a los grupos contrainsurgentes, ha sido parte de una política contrainsurgente de una estrategia de guerra y en ese marco, en ese medio, pues hemos sido el territorio en disputa por quienes han promovido y quienes participaron en la guerra.